Buenas gente, en este vídeo les traigo los próximos cambios que saldrán en Dead by Daylight, espero que les guste. Empezamos con el cambio más grande, ya saben que desde hace un tiempo desde los desarrolladores de dvd han decidido que luego de la salida de un nuevo asesino esperarían dos parches para hacerles ajustes, ya que de esa manera pueden obtener datos de cómo se comporta el asesino en partidas reales y decidir si merece un bufeo, un nerfeo o debe seguir igual. Ahora le ha llegado el turno al traicionero y los datos indican que necesita un buffo, debido a que es uno de los killers más débiles del juego, incluso teniendo en cuenta la poca cantidad de jugadores que hay del mismo, así que como dijimos se procederá a darle un buff que consistirá en un pequeño cambio a su poder. Ya saben que el poder del traicionero es lanzar cuchillos, al impactar 8 a un superviviente este pasa a estar herido y luego de impactar otros 8 cuchillos este pierde otro estado de salud y pasa a estar agonizante, pues bien el cambio será que ahora el traicionero sólo necesitará acertar 6 cuchillos para quitar un estado de salud, o sea que al acertar 12 podremos derribar a un superviviente, pero ojo, este buffo viene con un ajuste por otro lado, actualmente cuando el traicionero nos impacta con un cuchillo nos coloca una especie de marcador, este marcador cuenta el número de cuchillos que nos han dado, al cabo de 20 segundos este marcador empieza a disminuir hasta llegar a cero, si es que el traicionero no vuelve a impactarnos con más cuchillos, para ajustar que ahora el traicionero sólo necesita 6 cuchillos para herirnos harán que este marcador empieza a disminuir en vez de luego de 20 segundos a 10 segundos, según los propios devs estos cambios harán que las persecuciones con el traicionero sean más dinámicas y frenéticas, además de este cambio también se modificará el evento principal, un estado de frenesí al que podía acceder el traicionero en el cual obtenía munición infinita, el cambio consistirá en bajar el tiempo de activación de evento principal, pasará de 1,5 segundos a 0,5 segundos, pero aumentarán la cantidad de cuchillos que se necesitan para activarlo a 30 y también se aumentará el tiempo que dura el poder de 10 segundos a 30 segundos, con este cambio según los propios devs se busca que el jugador tenga un mayor control de cuando activar el evento principal para sacarle el mayor provecho posible, a todos estos cambios se le suman unos ajustes a sus accesorios, ya que obviamente estos dependen del poder del asesino el cual está siendo modificado, todos los detalles de esto estarán en el link de la descripción, ya por último dos perks del traicionero serán bufadas, la primera es no hay salida, la misma será bufada en su duración base, originalmente dura 10 segundos, ahora serán 12 y además los segundos adicionales por fichas también serán bufados pasando de 4, 6, 8 a 6, 9 y 12 segundos, además ahora la perk solo se activará cuando un superviviente interactúe con una puerta por primera vez, cosa que se nos notificará, un bufo bastante importante que nos permitirá bloquear las puertas de salida por hasta un minuto entero. La segunda perk que será bufada será maldición control de masas, el cambio es simple, originalmente las ventanas se bloqueaban 10, 12 y 14 segundos, ahora pasarán a bloquearse 14, 17 y 20 segundos. Otro bufeo bastante importante que nos obligará como supervivientes a buscar rápidamente el tótem. Bien, ya habiendo terminado con la parte más extensa pasamos a cambios más pequeños, el primero corresponde a las actualizaciones de gráficos que vienen ocurriendo desde hace un tiempo en DVD, simplemente se vendrán cambios en el modelado de los personajes originales del DVD, ya que según los propios devs, las apariencias de estos primeros personajes del juego han quedado bastante obsoletas. No cambiarán como lucen los personajes, simplemente será una mejora visual, como la que sufrió Bill, por ejemplo. Se agregará un nuevo tutorial para ayudar a los nuevos jugadores a desenvolverse más rápidamente en el juego, además se agregará un modo práctica con bots que nos servirá para probar cositas nuevas, sin tener que meternos a partidas online o tener que llamar amigos para jugar una custom. Se implementarán unos pequeños cambios en el HUD respecto a solicitudes que han hecho en la comunidad respecto a poder personalizarlo, ahora podremos decidir si queremos ver o no cierta información que no es indispensable, como por ejemplo el contador de cuelves de asesino, la puntuación de eventos y el nombre de los jugadores. Sin dudas, uno de los cambios más importantes y una de las situaciones más molestas que se dan en DVD. ¿Cuántas veces les ha pasado de tirar un pallet, stunear al killer y que aún así les pegue el gol? Bueno, se supone que ahora eso se solucionará. Los devs nos explican que esto se debe básicamente a un problema de latencia, también llamado ping. La solución implementará en el mismo sistema que se puso para el tema de validación de hits. Ahora, si stuneamos al killer será algo que decidirá el server, así que dependerá exclusivamente de la calidad de nuestra conexión. Ya por último, en línea con el cambio anterior, también se modificará la interrupción del asesino con los supervivientes. Estoy seguro que también les habrá pasado de llegar a un motor, agarrar al superviviente, hacer la animación, pero resulta que no agarraron al superviviente y este escapó. Bueno, este problema es más complicado de resolver que el anterior, así que se implementará primero una solución temporal y luego más adelante se intentará una solución permanente. Obviamente la que tendremos por ahora será la temporal y consistirá básicamente en no solucionar el problema. O sea, esto seguirá pasando en partidas de hacer la animación de agarrar al superviviente, pero luego resulta que no lo agarramos. La diferencia, ahora cuando suceda eso, aunque no hayamos agarrado el superviviente, aún así se nos darán los puntos como si lo hubiéramos hecho y la acción nos contará para desafíos que involucren esto. Así que bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal. Y esos serán todos los cambios que se vendrán a Dead by Daylight. Se supone que estos se implementarán en el capítulo de mitad de parche, aunque ya saben que esto puede ir variando y pueden esperar hasta el siguiente tomo para sacarlos, pero en principio saldrán todos para el parche de mitad de capítulo. Si quieren leer todos los detalles les dejaré el link al pozo original abajo en la descripción. Además, les recuerdo que estoy haciendo directos en Twitch, twitch.tv barra gen13. A partir de este lunes estaré haciendo directos a partir de las 10 de la noche, hora de Argentina, así que los invito a pasarse para jugar unas partiditas de DVD. Ahora sí, sin nada más que agregar me despido. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.